Ahora que llega el fin de semana, hay que aprovechar para comprar a los mejores precios. Por eso hay que ir a Muebles Adama, porque tienen unas ofertas increíbles. Sofá cheslón de tres plazas, con arcón, respaldos abatibles, dos puffs y en diferentes colores, por solo 990 euros. Y no lo olvide, transporte y montaje gratuitos. Muebles Adama, en generalricardos190 y en su página web mueblesadama.com. El director general de la Policía Nacional, Francisco Pardo Piqueras, está siendo investigado por un presunto delito de prevaricación administrativa por la adjudicación a dedo de algunas plazas de libre designación, al parecer sin atender criterios profesionales. El juzgado de instrucción número 1 de Vitoria ha iniciado diligencias previas contra el máximo responsable de la policía y también contra otros mandos del cuerpo, como Luis Carrión, jefe de la división de personal de la Dirección General de la Policía, contra José Ángel Saez, comisario jefe provincial de Vitoria y dos excomisarios jefe de dicha comisaría. La imputación contra el director general de la Policía y los tres comisarios se produce tras la querella presentada por el sindicato Alternativa Sindical de Policía al apreciar indicios de irregularidades en la adjudicación de comisiones de servicio sin seguir los cauces establecidos. El subcomisario Alfredo Perdiguero es el portavoz de Alternativa Sindical de Policía. Don Alfredo. Gracias por el ascenso, Javier. Soy subinspector, no subcomisario. Ah, perdón, ¿cómo le he llamado? Subcomisario. Ah, no, subinspector. Bueno, por mí como si fuera comisario jefe que debería saber. Sabe que nos quiero mutuamente, con lo cual se le agradezco mucho. Señor subinspector, como portavoz de Alternativa Sindical de Policía, ¿cuáles son los indicios que vieron ustedes y que el juzgado ha estimado pertinentes? Primero, Javier, agradecerle que se haya hecho eco del tema. Es decir, a pesar de que esta denuncia, esta nota de prensa aludiendo que un director, todo un director general de la policía está imputado, perdón, investigado por un juzgado, por prevaricación administrativa, que es uno de los peores delitos que nos pueden imponer a un funcionario, le puedo asegurar que los medios autodenominados progres no han querido sacarlos. No les interesa. Se le llena la boca, como usted ha dicho hace un rato, con Ayuso, que es del PP, o con el otro que es del PP, o con otro que es del PP, y sin embargo, el director general de la policía, imputado, perdón, investigado por un juzgado, parece que no interesa. Primera, por tanto, agradecerle que se haya hecho eco de esta noticia, digo, porque me parece que es muy importante que el responsable, máximo responsable de todas las investigaciones policiales en España, esté imputado e investigado por un delito como tal. Bueno, pues primero agradecerle. Segundo, Javier, mire, la normativa en la policía está muy clara. Es decir, las comisiones de servicio son para hechos muy puntuales, son para hechos muy delicados y para situaciones extremas, como aquel que dice, pues que a este funcionario se le está poniendo, tiene muy grave el padre o tiene muy grave al hijo, entonces él puede mandar una plantilla durante el tiempo que tengan esos cuidados. Para entendernos, una comisión de servicio es sacar al policía de su turno habitual para mandarle temporalmente a otro destino. Pero por el policía quiera. Es decir, son puestos. Él solicita, mándenme por favor, yo que sé, a Logroño para atender a mi padre que está enfermo. Entonces, abandona Madrid, le mandan a Logroño durante un tiempo para que pueda atender a su familia. Es eso. O a la embajada en Cuba, ¿no? Eso no lo tenéis que contar. Hay cosas jugosas. Eso podría ser más complicado, sí, pero también. Vale, ahora, hay puestos en los cuales se manda, porque interesa a alguien, a ocupar un puesto de trabajo sin que haya esa petición. Bueno, le hacen hacer la petición para que figure como que le ha pedido, ¿vale? Y esa comisión de servicio que interesa a la dirección es durante seis meses prerrogable. Al año tiene que pedir plaza, ese policía, pedir plaza en esa plantilla y la dirección convocar esa plaza para que se pueda ser ocupada por ese funcionario. ¿El policía que está en una comisión de destino cobra un plus por estar desplazado? No. Vale. Simplemente está en el sitio en el que quiere estar. Le pongo, por ejemplo, la primera promoción de inspector de jefes, sabe usted que es el plazo mediano para el comisario, que es un puesto de responsabilidad, en la cual tenían que elegir destino diferente al cual estaban. Todos, casualmente, fueron en comisión de servicio al puesto en el cual estaban ocupando anteriormente. Entonces, lo que nosotros dijimos, que eso no puede ser normal, que a un policía no y a un inspector jefe sí. Es decir, por tanto, se salta la normativa a la hora de que haya una legalidad en esa comisión de servicio y que luego la dirección no convoque esa plaza para que sea ocupada legalmente. Lo pedimos oficialmente, lo pedimos mediante escritos y vemos que salta en la torera un año, otro año y otro año. Pero eso está perfectamente regulado. Claro. Y ustedes, cuando lo detectan y lo evidencian, deberían haber hecho caso de eso. Eso es. Entonces, como no han pasado, pues hemos dado cuenta a un juzgado. Sí que es cierto que el despacho de abogados que se ha ocupado del tema, pues veía que podía sacar, que podía hacer sangre con ese tema y así lo hemos hecho. Fíjese que incluso un periodista de renombre, amigo, dijo, no lo saquéis, esperaros porque mañana lo quiero sacar, voy a ver si lo vendo para sacarlo en exclusiva en Espejo Público. Aliciente nos llamó y dice que no lo quieren. Anda. Así, conforme se lo estoy diciendo. Entonces, bueno, ya digo, fue cuando hicimos público. Pero si aquí nos llenamos la boca diciendo que la presidenta de la Comunidad de Madrid puede ser una corrupta porque su hermano hace negocios o el alcalde de Madrid puede ser un corrupto porque un primo suyo le dio un teléfono a otro amigo, ¿no nos podemos plantear si el director general de la Policía Nacional está haciendo bien su trabajo? Pues ya lo ve. Bueno, entonces, fue cuando hicimos público a todo el mundo y evidentemente ya digo que luego después vimos que es que, por desgracia, según qué puestos, según qué cargos no interesa. Es decir, hay que recordar a los espectadores que el director general de la Policía es cargo político. Ya se le relacionó a usted con dos empresas puntuales en las cuales se le vinculó con bono, luego fue su director de defensa, su secretario de defensa, luego cuando cogió el puesto de director de la Policía se dio una subvención de 40 millones de euros, me parece, a esa empresa para comprar material. Bueno, hay unos temas por ahí. Estuvo investigado por adjudicaciones irregulares y falta de protección a los agentes al inicio de la pandemia y al final quedó desestimado por los tribunales. Por eso, bueno, pues ahí, con eso es en lo que estamos y vemos puntualmente que es un puesto de responsabilidad del señor Marlaska, evidentemente, porque es el ministro de Interior, responsable. Ya digo, pero vemos cómo, bueno, pues veremos a ver qué sale del tema. Sí que le puedo decir que los compañeros me dijeron, ten cuidado cómo tocas el tema porque sabes que te tienen mucho en el punto de mirar y te pueden sacudir. Digo, pero da igual. Pero es que hay un oficio judicial en el cual dice que este hombre está investigado. Pero, don Alfredo, usted está haciendo, en todo caso, una denuncia pública desde su puesto de portavoz de un sindicato policial. Teóricamente tiene que estar salvaguardado en su condición de tal, ¿no? Al denunciar una irregularidad dentro del cuerpo para que sea investigada y se adapte a la legalidad, ¿no? Me río con su permiso, Javier, que usted que sabe de mis expedientes, porque la mayoría de los expedientes que me han sacudido estos nueve meses que estuvo el año pasado, me decían por hacer declaraciones sin estar autorizado para ello. Es decir, el puesto de portavoz sindical se lo pasan por ahí. Es decir, hay, voy a decir, corruptos. Pues un juez ha dado verosimilitud a lo que usted ha denunciado ante el tribunal. No voy a entrar en más, pero ahí es. Eso es lo que estamos ahora mismo. Pero es a lo que voy. Que ningún medio en España, salvo usted y dos más... Y algún compañero más que efectivamente honra también que lo están haciendo, sí. Haya sacado que el director general de la policía está investigado por un juzgado por prevaricación administrativa. Prevaricación administrativa. Presunta. Presunta. Y que no sea llena de eco. Eso es lo que indigna Javier como ciudadano y como policía más, desde luego. Es decir, nosotros tenemos que pelear por la normativa vigente, por si se cumpla el Estado de Derecho, porque la legalidad está para hacerse cumplir y para que se cumpla nuestra parte más. Y yo siempre he dicho, Javier, como usted sabe, que debemos ser como la mujer del César, serlo y parecerlo. Por tanto, nuestro responsable mucho más si cabe. Y sin embargo, vemos que sacan mucha punta según qué cosas, aunque sean niñas. Y sin embargo, a estas que es el director general de la policía de España... Siempre que vemos a los de asuntos internos buscando a policías corruptos, dan toda la graduación que tengan, ¿no? Así debería ser. Así debería ser. Pero por desgracia o para bien, parece que no les interesa, no lo quieren ver. Veremos a ver qué sale. Y veremos a usted que yo enuncié en su momento al director de la policía, señor Cosidó, hasta en tres ocasiones. Una por acoso sindical y persecución sindical porque, fíjese usted, sabe usted que estuve tres meses detrás, asuntos internos detrás de mí, como usted ha dicho. A los tres meses, la jueza archivó y sobreseguió la causa. El instructor del régimen archivó, el director, señor Cosidó, mandó a reabrir. El instructor, tomé de cazos en las partes y archivó. El director mandó a reabrir. El instructor se inhibió y fue la primera falta grave que metió Cosidó. Pues, entre otras cosas, le denuncié. La jueza me acabó diciendo que me había perseguido, pero poquito. Entonces, que iba a sobreseguir a provisionalmente... Usted, que tiene el honor de ser el policía más expedientado de España, donde consta que algunas de las sanciones que le han impuesto, algún juez o jueza se ha prestado voluntariamente a llevarle la causa como abogado ante la injusticia que se estaba cometiendo con usted. Y eso me consta y no podemos decir más. Bueno, pues lo que es triste y simplemente porque yo no voy a meterme en un tema que, por supuesto, don Alfredo sabe y conoce muy bien, pero hay una cosa que se llama la tutela judicial efectiva. Es decir, que en este caso, tenemos que... ¿No ha habido una fiscala que se reunió con un policía corrupto? ¿Con Villarejo? Sí, uno que creo que está en prisión. Era una fiscal de la Audiencia Nacional que se llamaba Dolores Delgado, que ahora casualmente es la fiscal general del Estado. Ella era fiscal de la Audiencia Nacional y en una comida acompañada por su pareja, el ex juez condenado por prevaricación, Baltasar Garzón, estuvo comiendo con el subcomisario Villarejo. Vagina, ¿cómo era? Situación de vagina. Hablaban de espionaje vaginal porque Villarejo le hablaba de que tenía una empresa de modelos que eran en realidad espías, que a través de la prostitución extorsionaban a una serie de empresarios para obtener información sobre ellos. Tócate las narices. ¿Sabes qué es el Ministerio Público? Es el que es garante o que tiene que se supone ser garante, que se cumpla exactamente nuestras normas más fundamentales. Escucha, en la jurisdicción penal. Es decir, es que tú imagínatelo. O sea, por ejemplo, digo, a ver, que yo mañana me puedo ver envuelto en cualquier situación y decir, oiga, por favor, hasta que no se me juzgue, no tengo por qué tener la condición de decir, vale, pues soy investigado. Y esta señora a lo mejor tiene la causa directamente. Pero tú me entiendes, que es que la fiscal general del Estado, que es la que se supone que es la garante máxima, ¿por qué esta señora frenó todas las reclamaciones que hubo con la filomena, digo la filomena con la pandemia? ¿Sabes? De todas las reclamaciones que hubo de la gente que se murió en las residencias, en los hospitales, don Alfredo. Pero bueno, que no desatéis a eso. Escucha, no, no, es que en fiscalía, es que pasan por fiscalía. Escucha, se frenaron todas. Que sí, que sí, pero... ¿Quién estaba detrás de eso? El gobierno, amigo. Pero que no tiene nada que ver, que estamos viendo una cita en Marina, Fernando, no tiene nada que ver. Que lo que está diciendo de la tutela judicial efectiva, mis seis expedientes del año pasado han ido a la Sala Sétima de los Contenciosos de Madrid por derechos fundamentales, por libertad de expresión, por derecho de la tutela judicial efectiva. Y me han desestimado de momento cuatro, ya van cuatro recursos al Supremo porque entienden que no hay vulneración de derechos fundamentales. Es que es alucinante. Cuando me están diciendo que lo que estoy diciendo no lo estoy diciendo bien, y una cosa fue decir, fíjate qué vergüenza en España, quitar la bandera a España. 60 días de empleo y sueldo. 30 días por parte de la instructora y 30 días de regalos por parte del director. De este señor, 30 días más de regalos hasta 60 días. Eso es una de las cosas que hay. Por decir el del moño, hay Pablo Iglesias, me tiraron 80 días, pues me nosprezas a ese ciudadano. Voy más allá. Por decir a un ciudadano marroquí, en un programa de televisión, decirle, es la cuarta vez que se lo digo, después decirme durante media hora toda la cantidad de insultos, la cuarta vez que se lo digo, mantenga la distancia de seguridad y póngase la mascarilla. El instructor de la policía, inspector de policía, me dijo, estando fuera de servicio, se arroga la capacidad de decirle, póngase la mascarilla y mantenga la distancia de seguridad. Por tanto, al estar fuera de servicio, al estar fuera de servicio, no me... Pero luego me dice, le sanciono por menosprecio a ese ciudadano en el ejercicio de mis funciones. ¡Qué fuerte! Pero, no quiero encabronarme. Pero a eso es lo que voy. Es muy fuerte. Pues es lo que hay. Esto lo hace la policía, lo hace conmigo. Con un portavoz sindical, como dice Javier, que supone que está para denunciar las irregularidades, buscar las mejoras salariales de los compañeros, las mejoras profesionales en el trabajo. Y que, evidentemente, entre otras cosas, que la policía, nuestra edición general, cumpla la normativa vigente para que, evidentemente, te afecte a todos. Y, sin embargo, buscan que llegue a la boca, ya tengo 21 faltas graves. Si es complicado con policía meter una falta grave y tengo 21, como dice don Javier, tengo el dudoso honor de ser el más expedientado, pero que yo no me... Mire, mi padre en Padezcan siempre decía, hijo, la cabeza bien alta. Siempre. Y para atrar y para coger impulsos. A mí no me tiene ninguna falta por ser mal policía. Simplemente por decir la verdad. Por defender... Javier me conoce hace muchos años. Muchos años. Muchos años. Y aquí estamos. Solo hay que mirar a la cara y a los ojos, querido. Ya, bueno, pero... Sí, no, 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 no. Yo te digo que vivo de 30 años de la Administración de Justicia. O sea, yo vivo y estoy acostumbrado a ver gente que miente y engaña muy bien. Pero es que es muy duro oír las palabras, ¿sabes? De alguien que está defendiendo un cuerpo como es el Cuerpo Nacional de Policía, que es para nosotros, digo, para el general, el ciudadano. Lo máximo que esté hasta ahí, hasta esa médula metida, ¿sabes? La corrupción. Pero fíjese, Fernando. No, soy el único español en España en el cual el secretario general del Partido Comunista de España, Enrique Santiago, en sede parlamentaria, en la sesión de control al secretario de Estado de Seguridad y al director general de la Policía, han pedido mi cabeza porque, primero, repartía odio, racismo y xenofobia en las elecciones a las cuales iba. El subinspector Alfredo Perdiguero Manjón, ¿eh? Sí, con nombre y apellidos diciendo que le censuraran en los medios de comunicación para que no ejercieran libremente su libertad de expresión. Así es. La segunda vez me relacionó con bandas extrema derecha ultraviolentas, que no conozco ninguna, no sé con quién lo decía, y la tercera vez dijo que es que yo insultaba y menospreciaba a cargos políticos en las redes sociales. Ahí están mis redes sociales para que lo vean. Pues es lo que hay, para que vea usted, fíjese, pero a lo que voy es que este señor dijo eso en el Congreso, casualmente el director general de la Policía que tiene usted ahí, que tiene el señor Rubén detrás, es el que me vio seis expedientes por falta grave, casi nada. No, Rubén. Yo quiero desear mucho éxito alternativa a la sindical de Policía porque hace falta, y además estamos en una semana que me parece muy delicada para España, porque en esta materia, porque hace falta transparencia, hace falta, en algunas cuestiones, esto es muy delicado, tener aquí la línea de transparencia efectivamente es muy fina, como muy bien ha denunciado Sergio Sallas esta semana, que nos oculten determinadas materias como la del Falcon y que luego, sin embargo, nos aireen otras, pues al final es porque hay una instrumentalización política que nos lleva por muy mal camino también, y esta semana Partido Popular, Vox y Ciudadanos se han puesto de acuerdo en dar oxígeno al Gobierno para aprobar la tramitación de la Ley de Seguridad Nacional que lleva escondidas toda una serie de cosas que no nos hacen ningún favor ni a la ciudadanía, ni a que nos estáis jugando la vida defendiéndonos a los españoles y defendiendo a España, y que hay artículos que pueden ser muy, muy, muy graves. La argumentación que han dado, como usted sabe, es que en la tramitación parlamentaria presentarán una serie de enmiendas y en caso de que no obtengan satisfacción, simplemente no la votarán a favor, pero consideraban que era más oportuno, por cuestiones de seguridad nacional y de interés nacional, que esta ley se tramitase durante la tramitación. Sigue pareciendo muy, muy, muy peligroso, hay unas cosas escondidas que si entramos en detalle son muy graves, estamos hablando de que si se habló de una ley de mordaza en su momento, ahora aquí teníamos ley mordaza, remordaza, expropiativa y de una inseguridad jurídica precisamente enorme para el ciudadano. Al final hace falta algunas cuestiones de transparencia y cosas que sí que se pueden publicar, incluso las que afectan al CNI, de que, por ejemplo, cómo se gestionan las comisiones de servicio. O sea, yo por eso les interrumpía brevemente. Por eso es tan importante que lo hayan denunciado. Exactamente, es que no es cuestión de irse a Logroño o a Algeciras a luchar contra la droga, es que hay unas comisiones de servicio que son muy, muy, muy jugosas, en las que firmas por dos años, X embajada y tienes casi arreglada tu jubilación. Yo me he dado, eh. En la policía, Rubén, te diré, los castigos a los mandos es una patada a seguir. Es decir, queda poco tiempo para jubilarse a la embajada de Rusia, a la embajada de Italia, a la embajada que son alrededor de los 20.000 euros al mes como agregado político o... O agregado interior en la embajada, sí. En la embajada, o sea, yo me acuerdo... Son cargos de libre designación, aunque eso sí deberían someterse a criterios profesionales. Pero eso no. Usted fíjese, Javier, yo siempre he dicho que al igual que para los policías oficiales o subinspectores hace un concurso específico de méritos para ocupar según qué plazas, ¿por qué no para los jefes? A lo mejor nos venía mucho mejor a todos los policías y a todos los ciudadanos porque se ponía el más adecuado. Si este hombre es el que tiene méritos, capacidad de antigüedad, mucho más que Rubén, pues Fernando deberá ir a ocupar ese puesto y no Rubén. ¿Cuántos exámenes hiciste usted para ser policía? Cuatro. ¿Cuántos exámenes ha hecho el presidente del gobierno para ser presidente? ¿O cualquier ministro? O cualquier político, no te falta. Pero qué pregunta vos, Javier. ¿Sabían ustedes que el director general de la Policía Nacional está siendo investigado por la prevaricación administrativa? Todo presunto. El tribunal ya decidirá si es culpable o no. ¿Pero sabían ustedes que estaba siendo investigado? O, por ejemplo, ¿saben que hay tres altos cargos del gobierno de Pedro Sánchez que eran miembros de altos cargos del Ministerio de Sanidad que están siendo imputados, investigados por el fraude de las mascarillas durante la pandemia? Se trata de Alfonso María Jiménez, director general del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria. De Patricia Lacruz, directora general de la Cartera Común del Servicio Nacional de Salud y Farmacia. Y de Paloma Rosado, directora general de la Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación. Estos altos cargos del Ministerio de Sanidad están siendo investigados por sus actuaciones durante la pandemia cuando el titular del departamento era Salvador Illa. Las diligencias se iniciaron tras una querella presentada por Vox que fue aceptada a trámite por la magistrada Concepción Jerez García ante las evidencias de presunto delito. ¿Lo sabían ustedes? Me hace mucha gracia, Javier, porque lo mío es unanimidad con respecto a esto. Es decir, hablan de que el alcalde de Madrid ya ha visto en todas las televisiones todos los días, a todas las horas informativas... Comisión de investigación, que venga a declarar el primo a quien le dio el teléfono... Todos. Todos los días, todos los días... O Ayuso. ...contra el alcalde. O la página de Ayuso, vamos. Ahora han bajado el pistón porque han visto que no hay nada, entonces ahora van a por el alcalde y luego a por el pepito de los palotes. Y hablamos de tres altos cargos del gobierno de España, imputados, ya no están como tal, bueno, investigados, que es con lo que tal, pero bueno, para que no digan. Y hablamos casi, fíjese usted que hemos hablado de que, como usted ha dicho antes, señor Avalos o señor Illa, contratos de empresas por valor de 263 millones de euros, si no me equivoco, y hablamos de unanimidad con el alcalde de Madrid o la señora Ayuso, que eran dos millones de euros o algo así. ¿A cuánto compró las mascarillas? ¿A quién se las contrató? En esos momentos tan urgentes que no había mascarillas, que había que traerlas de donde fuera, había que traerlas de China y no sé qué. ¿Qué hicieron estos tres altos cargos del Ministerio de Sanidad con Salvador Illa? Sí, sí, pero eso es a lo que voy, Javier, fíjese, ¿se acuerda usted? Vamos, dos empresas eran de primos, familiares o amigos de Illa, que no se dedicaban a esto, se dedicaban a otra cosa, las de Avalos igual, que no facturaban, habían facturado cero euros y de repente facturan una millonada, es decir, 260 millones de euros. Y nos vamos a mezclar en Ayuso con dos millones de euros y el alcalde de Madrid, que ya ha dicho la Fiscalía Anticorrupción que no tiene ninguna responsabilidad, ni él, ni la alcaldía, y sin embargo todos los días, telediario, 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 hablando con el primo, con el otro, con el otro, y es más, fíjese, es la primera vez que veo en televisión que les joroba lo que el presunto delincuente se gasta en que se lo gasta. En un yate. En un yate, exacto. Por ejemplo, en coches de lujo. Claro, o sea, es como decir, cuando los gordos, todo lo que cambiaban la droga por oro, pues fundían el oro y se hacían piezas de oro gigantescas. Se compraban yates, megafiestas, pero no lo vendían, o sea, es decir, son delincuentes, ya condenados, por tanto no hay ningún problema. Pero estos presuntos delincuentes, una comisión, y les jode, perdón, con perdón, don Javier, que la comisión se la han gastado en un yate, en un tal, pero si son delincuentes, son delincuentes, lo que se la han gastado es indiferente. Igual es mejor gastárselo en burdales y en cocaína, como hacían otros. Y sobre todo porque aprovechar en un momento en el que si hay algún gobierno que se ha aprovechado más de una situación de un estado de alarma, que no es como tal estado de alarma, porque yo creo que eso era otro tipo de estado, y utilizando sobre todo esa situación que no habíamos vivido nunca en la democracia, porque nunca se había decretado un estado de alarma. Que cerraron el Parlamento. Os miento, os miento, sí. El de los controladores. El de los controladores aéreos, que sí que es verdad. Pero no se había vivido una situación como la que vivimos con la pandemia, desconocimiento absolutamente, falta de información, y de qué se prevalecieron toda esta gente, es decir, el que hizo la fechoría, pues cuando tú empiezas a poner la mierda en un ventilador, ¿qué pasa? Que al final haces burbu, o sea, empresas de las que compraban este tipo de mascarillas, y ya no solo eso, sino laboratorios que compraban el gel hidroalcohólico, o sea, no existía, no son empresas que no tenían absolutamente ningún tipo de actividad económica, y se ha descubierto, y ya se sabía, y ya se sabía. Lo que pasa es que, ¿qué es España? España es un país de Telecinco, es un país del hormiguero, es un país de Eurovisión del sábado, es un país de... Que gana España, que gana España. No, escucha, Dios me libre, pero me estáis entendiendo, querido Alfredo. Es decir, escucha, es una España de... De bandereta, digo yo. Bueno, sí, eso lo dice muchas veces el director. Es una España, lamentablemente, triste. ¿Por qué? Pues porque le da exactamente lo mismo, comulgar con esta rueda de molino o con las que vengan. Eso jamás saldrá a la televisión, igual que uno sale a la televisión en el tema del director nacional de la policía. Jamás saldrá a la televisión, porque lo que lo consuela a esta ciudadanía, lamentablemente, que luego son los que votan, que luego son los que votan, es quién se va de supervivientes, o quién está en Sálvame, o si la princesa... Hablando de votar, está usted nominado. Bueno, hablando de votar, ¿van ustedes a ir a votar mañana? Ah, ¿no saben que mañana hay un referéndum? ¿No saben ustedes que en un montón de ciudades españolas, en casi todas, mañana hay un referéndum ilegal acerca de qué prefiere usted, si monarquía o república? ¿Sabe usted que esos referéndums ilegales podrían prohibirlos los ayuntamientos y evitar que monten mesas con urnas? ¿Recuerdan ustedes cómo se le echaron encima a Rajoy porque había al final de todo tolerado que se llevase a cabo ese referéndum ilegal de la independencia el 1 de octubre del 2017 en Cataluña? Bueno, pues mañana hay un referéndum ilegal que ha organizado una plataforma republicana para poner mesas en todos los ayuntamientos, en los municipios de España, para que Rata pueda votar si prefiere monarquía o república. Aquí, en la Comunidad de Madrid, el escándalo ha saltado cuando los alcaldes socialistas de un montón de municipios han dicho no, si a mí lo único que me han pedido es permiso para poner una mesa informativa y yo les he dejado. Saben perfectamente que es un referéndum ilegal y aún así lo están tolerando. Una pausa y se lo contamos. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. ¡Gracias! ¿Sabías que en España hay 30.000 muertes por infarto cada año? ¿Sabías que después de un infarto cada minuto transcurrido disminuye las posibilidades de sobrevivir un 10%? ¿Sabías que una ambulancia de media tarda en llegar a nuestra casa entre 10 y 12 minutos produciéndose 3 de cada 4 infartos en nuestro hogar? Nace en España el proyecto Protege tu vida con el objetivo de salvar más de 7.000 vidas al año. Ahora, salvar tu vida depende de ti. Crea en tu hogar un espacio cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso. ¿Qué precio le pones a tu vida? Llama ahora al teléfono 900 730 061 o entra a la página web www.protegetuvida.eu y verás que proteger tu vida cuesta muy poco. Un estilo de vida saludable, la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol. Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardomariano, coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Protege tu corazón. Protege tu salud. Divecol Forte de Mundo Natural. ¿Estamos en un auténtico Estado democrático o estamos en una patritocracia? Porque este programa se hace para ustedes. La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra que Falconetti no es tonto. Que la democracia que es lo que es, amigos, el imperio de la ley. Esta izquierda rancia. Lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Recuerden que no les engañen. Porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. En estos tiempos de pandemia nos hemos visto con los confinantes. Combinamientos recluidos en nuestros domicilios con muchas obligaciones. Atender a los niños, los deberes, las labores caseras, la compra, el teletrabajo. En fin, muchas tareas que nos pueden estresar o incluso afectar al sueño. Por eso hoy te presentamos Calm Plus de Mundo Natural. Un complemento a base de dos aminoácidos esenciales como L-triptófano y L-treonina. Y una substancia activa como L-tianina. Una combinación que Calm Plus complementa con nutrientes como la nicotinamida y la piridoxina. Que contribuyen al funcionamiento normal del sistema nervioso y a la función psicológica normal. Y que además ayudan a disminuir el cansancio y la fatiga y mejoran nuestro estado de ánimo. Así que relájate y encuentra Calm Plus en tu tienda habitual y en Parafarmacias Mundo Natural. Aunque si quieres puedes adquirirlo directamente en su página web www.parafarmaciamundonatural.es o llamando al teléfono 91446000. Quédate en casa con Calm Plus. Es de Mundo Natural. Los alcaldes socialistas de diversos municipios madrileños donde una plataforma afina Podemos quiere organizar mañana sábado un referéndum sobre monarquía o república no lo van a impedir porque dicen que sus ayuntamientos han recibido una petición para colocar mesas informativas. La plataforma Consulta Popular Estatal Monarquía o República no ha escondido sus auténticas intenciones que han publicado ampliamente en redes sociales a pesar de lo cual los alcaldes del PSOE no se quieren dar por enterados. Ayer en la Asamblea de Madrid la diputada del PP Almudena Negro reprochó al Grupo Socialista ese apoyo tácito a la consulta contra la monarquía y otras actitudes contra nuestras instituciones después de que alguien hiciera un comentario contra quienes lucen pulseras con la bandera española. Señorías, permítanme antes de comenzar decirles que he escuchado aquí hace unos minutos que les molesta que luzcamos esta bandera de España en nuestra muñeca. Pues muy bien, debo decirles que mientras ustedes están ocupados en poner mesas ilegales con consultas ilegales en los municipios madrileños, en desprestigiar todas y cada una de las instituciones de España desde el Consejo General del Poder Judicial, la Televisión Española, el CNI, el FIS o la propia Corona este grupo, el Grupo Popular, siempre va a estar orgulloso de lucir la bandera de España. Tenemos comunicación con nuestro analista Lucio Muñoz. Don Lucio, muy buenas noches. Buenas noches, don Javier. Como siempre le digo, un placer estar en su programa y un abrazo para todos. Un placer que nos acompañe. Cuénteme, ¿qué le parece eso de que los alcaldes socialistas de un montón de municipios madrileños digan que no prohíben ese referéndum ilegal mañana contra la monarquía, argumentando que el permiso que han pedido en el Ayuntamiento es solo para poner mesas informativas cuando saben sobradamente que van a poner urnas para esto? Pues están intentando engañar a la ciudadanía como hacen siempre, puesto que las mesas informativas en principio son legales, tanto en cuanto una organización, un partido político, un sindicato, una asociación o una plataforma, como es el caso, pues solicite un permiso, que es un procedimiento administrativo, cada ayuntamiento tiene el suyo, pero todos son parecidos, se pide ese permiso para, que es una licencia, para colocar mesas informativas en la vía pública, el ayuntamiento las concede y en principio suele ser, pues, legal, no hay ningún problema. El problema es que no son mesas informativas, tanto en cuanto a través de las redes sociales, esta plataforma asociada a Izquierda Unida, a Podemos y también al PSOE, pues está pidiendo el voto. Por tanto, en cuanto se produce esta petición de voto, ya estamos ante una consulta, ante un referéndum o ante una consulta, llamémosle como queramos. Y en este caso se está incumpliendo la Constitución, en el sentido que el artículo 71 de la Carta Magna, pues, evidentemente, lo reza de la siguiente manera. Cualquier consulta, cualquier referéndum, tiene que ser convocado por el rey. Lo debe proponer el presidente del Gobierno y tiene que ser autorizado por una mayoría del Congreso. Este artículo de la Constitución está en consonancia con una ley orgánica, que es la 2 barra 1980 de 18 de enero, que regula todos los tipos de consulta que existen. Por tanto, les remito a estos alcaldes, si ven este programa, que puedan consultarlo. Y, sobre todo, y la clave de todo este asunto, don Javier, es la ley de bases del régimen local, concretamente el artículo 71, puesto que, como es una consulta que se realiza a través de los ayuntamientos, pues, este artículo se tiene que tener en cuenta. Y este artículo, pues, lo que determina es que cualquier asunto, exceptuando temas fiscales relacionados con la hacienda pública, el resto de asuntos que son competentes y son interesantes o relevantes para la ciudadanía, para los ciudadanos de cada ayuntamiento, se puede someter a un referéndum, a una consulta. Es totalmente legal, pero siempre que haya una mayoría absoluta en el pleno del ayuntamiento y también sea autorizada por el Gobierno, en este caso, por el Ministerio del Interior. Este artículo 71 de la ley de bases del régimen local, pues, se lo están saltando. Y, sobre todo, pues, están aludiendo a la delegación del Gobierno para que permita o permita este referéndum. La delegación del Gobierno no tiene competencia en este caso. Pues, sería, repito, el alcalde de cada pueblo, siempre que haya una mayoría en el pleno y siempre que lo autorice el Ministerio del Interior, don Javier. Por tanto, lo que ha dicho la señorita, la diputada, Almudena Negro, está perfectamente claro. Es decir, están intentando desacreditar a la monarquía y a la democracia, don Javier. Pero fíjese usted, don Lucio, los socialistas, que tanto saltaron sobre la yugular de Rajoy porque se le coló, pudo permitir al final que se celebrara el famoso referéndum ilegal del 1 de octubre de los separatistas de Cataluña, resulta que ahora ellos, sabiendo que se va a hacer un referéndum ilegal, lo están tolerando, argumentando que, bueno, que han puesto mesas informativas. Y eso que ellos sí saben dónde estarán las urnas, en las mesas informativas que han autorizado. Bueno, pues, se está reproduciendo este asunto, don Javier. Es exactamente igual. Hay un paralelismo muy claro. Y, sobre todo, pues, volvemos al asunto principal desde que empezó esta legislatura. Que los socialistas están a merced, en este caso, en este caso, de Podemos. Por tanto, se hace lo que diga Podemos. Esto es un asunto absolutamente... Hemos perdido la comunicación con don Lucio. Don Lucio, le seguimos oyendo. Siga adelante, por favor. Uy, se entrecorta. Tenemos una mala señal de comunicación. A ver, a ver, cuéntenos. Me temo, bueno. Don Lucio Muñoz, gracias. Lo hemos intentado. Hasta aquí hemos llegado. Mejoraremos la comunicación en una próxima ocasión. Gracias por habernos acompañado. Bueno, señores, don Alfredo, ¿qué le parece? Da la impresión de que aquí, en el fondo de la cuestión, está que la izquierda, quieras que no, está con su campaña contra la monarquía. Y, aunque sea de esta manera, como mirando para otro lado, también lo toleran, ¿no? Me hace mucha gracia porque son republicanos, pero dicen, no dicen ellos, o sea, que no es... Y a ver que si vale o no vale, si quieren o no quieren monarquía, pero es que es tan ridículo como eso. Vamos a pensar que de los 46 millones de españoles, 30 le dicen que no la quieren. ¿De qué? ¿De qué? Son tan ridículos como eso. No, pero vamos a ver. ¿Es que no la queremos? No, pero vamos a ver. No, no, quiero decir, a lo extremo es. Es que es lamentable. No, no, pero señores, aquí hay dos elementos. Primero, aquí no se está planteando un debate sobre el modelo de Estado, monarquía o república. Aquí está planteando un debate el sistema constitucional español, que tiene una monarquía parlamentaria, frente al Frente Populismo de la Segunda República, que reivindica la izquierda. Y dos, ¿quién va a votar mañana en esas mesas? Solamente los partidarios de votar que sí, que quieren el otro modelo, que no es el actual. Con lo cual, arrojarán un resultado que mayoritariamente ha ganado lo que ellos quieren, y punto. No, por eso, pero aparte. Pero es que el problema es que es ilegal. Lo encubran como lo encubran. Y además, al final, apuese a lo que apuese que Javier, apuese a algo de que pasado va a salir, que han votado 100.000 y han salido 99.999 a favor y uno en contra. Ya está, muy bien, punto. Pero vamos al origen. Es decir, es un hecho ilegal, encubierto de una forma que tal, y yo creo que es que no había que darle ni de cancha. Javier, fíjese, yo creo que es que esa gente es que no había que darle publicidad, porque la gente con sentido común no lo sabemos, ni lo sabíamos, ni lo queremos saber. Vamos a preocuparnos de San Isidro, que es de lo que tenemos en Madrid estos días, y que le den morcilla a... ¿Recuerda usted cuando Delegación de Gobierno autorizó una manifestación que resultó ser de nazis homófobos? Y dijeron, no, pero claro, es que nos dijeron que era una manifestación para otra cosa. Por Chueca. España 2000... Y lo autorizaron. Y el recorrido era por Chueca. Y eso acabó siendo un grave conflicto por los mensajes homófobos que estuvieron lanzando. Eso es. Muy bien, pues ahora los alcaldes de estos municipios, alcaldes del PSOE, comentan, no, no, se me han pedido una mesa informativa, y yo les he autorizado para una mesa informativa para repartir pasquines. Oiga, pero si usted sabe perfectamente que la organización que se lo ha pedido lo hace para cerrar un referéndum poniendo una urna para que la gente vote, y eso no debería autorizarlo, ¿no? Exactamente, no debería. Pero como depende de los alcaldes, pues al final cada uno hace... Vamos a trasladar el malestar del gobierno, vamos a trasladarlo a los alcaldes. Ahora cada uno va a hacer lo que le da la gana, lo que le parezca, y por no enemistarse con su socio de gobierno, van a dejarles hacer algo que es ilegal. Que es que es ilegal. Por tanto, estamos en lo mismo. Fíjese usted, ahora que lo dice, cuando se han hecho homenajes a Etarras puntualmente y que la Audiencia Nacional dijo que, bueno, por libertad de expresión se podían hacer, ¿hay que llegar al extremo de judicializar igualmente este hecho para que alguien diga que eso no es, o vincularlo o no con este hecho en sí? Pues claro, no es que digan que luego pueden encubrir que ve esa informativa, sino que en su origen, en su petición, en redes sociales, lo que están diciendo es un referéndum para ver qué opinas con respecto al jefe del Estado, que es su majestad el rey. Y eso es lo que no debería permitirse. Mire, don Alfredo, si hacer un homenaje a un asesino etarra es legal, yo me pregunto, ¿es legal hacer un homenaje a un violador o a un dictador? A este paso. En fin, don Rubén, y ve que el fondo de la cuestión no es modelo de Estado, monarquía, república, es otra historia. Dice, decía ayer Rand Paul, que es senador precisamente por Kentucky en Estados Unidos y que es una persona que ha ganado las elecciones en Kentucky dos veces y además ha ganado sus primarias, que su juramento es con la Constitución de Estados Unidos, que no está al servicio de intereses extranjeros y que, de hecho, que pase lo que pase en Ucrania, que no se puede ayudar a Ucrania si se condena a los Estados Unidos, porque le querían dar una proporción de dinero absolutamente indiscriminada. Pues, en el caso de España, yo estoy de acuerdo. Aquellos que han jurado a la Constitución Española no deben consagrarse a intereses extranjeros, sino que deben consagrarse a intereses nacionales. Yo le pido al señor que tengo aquí detrás, a Felipe 2030, que se consagre a intereses nacionales, que se deje de estar con según qué intereses extranjeros, que se preocupe de las cuestiones muy graves que hay en España y que tenga posturas acordes a la Constitución Española, porque si no, el hastío va a ir en aumento. Y que lo curioso de todo esto es que organizan esta consulta a aquel grupo político en el que él ahora mismo se está apoyando, que es el Partido Socialista. O sea, si hay un grupo político en el que ahora mismo se está apoyando, que es el que está en el gobierno, o sea, puede tener una cierta... puede incluso defenderlo con una cierta lógica, pero él se está apoyando profundamente, el señor Felipe 2030, en el Partido Socialista, con cosas algunas de las cuales son muy discutibles, como el exilio de su propio padre. Entonces, pues, que a lo mejor también debe pensar, además de si se consagra o no a intereses extranjeros o a intereses nacionales, si se debe seguir apoyando tanto en el Partido Socialista. Esta es la grandeza de la libertad de expresión y en esta mesa cada uno dice lo que opina. Yo jamás dejaré de agradecer a su majestad el rey, don Felipe VI, la gran defensa de la unidad constitucional que hizo después del golpe de Estado del 1 de octubre del año 2017 en Cataluña. ¿Y que les jodió mucho? Pues que se rasquen. Eso, eso. Y no sobre todo si también el rey Juan Carlos, es decir, el rey emérito también intervino en su momento cuando tenía que intervenir, de la forma que intervino, que a lo mejor... En lo que él había alimentado. ¿Eh? ¿Qué, perdón? En lo que él había alimentado. Bueno, no sé, pero lo que sí está claro. Y lo que sí que me clama al cielo es que yo tenga la condición de ser... Que me da igual, porque es que me la repampinfla. Es decir, que sea de la extrema derecha por portar una bandera de España o portar lo que quiera portar. Estamos hasta las narices de escuchar y además yo creo que los televidentes de tu programa, don Javier, que creo que deben ser conscientes y que debería esto, de alguna forma, hacerse mimetizable a la sociedad, que cale. Es decir, o sea, por llevar una bandera a España no eres ni facha, ni peor persona, ni mejor persona. O sea, hay mucha gente que lleva la bandera republicana y son verdaderos o asesinos, o son gente malvada, o son gente que no tiene ningún tipo de principio. Cuando dice usted la bandera republicana, se refiere a la de la Segunda República. Es que hay varias. No, es que la primera república era la misma que tenemos ahora. Efectivamente, efectivamente. O sea, no hay una bandera republicana. Hay una bandera frente populista de la Segunda República Española. Correcto, sí. Porque en la Primera República ya ni... Es que primero ni cobraban los primeros ministros, que cobraban a lo mejor lo que ganaba un salario. Pero sí que sí, no le quería entretener. Sí, entre ellos ni con Al Salmero, uno de los presidentes de la Primera República. En el caso concreto es que clama al cielo. Cuando hemos visto, ahora no sé si siguen la intención, que hasta que no derriben el Valle de los Caídos, no van a parar. A mí me da exactamente lo mismo. Del estiempo. Yo creo que... No, pero escúchame, es que... Bueno, del estiempo no, de aquí tienen hasta... Tienen un año y medio. Hasta noviembre, exacto. Hasta noviembre de detonar una de las obras, o digo para mí, una de las obras magníficas que tenemos en España. Es decir, son talibanes, son auténticos talibanes que son capaces de maltratar hasta su propia cultura con tratar de sacar adelante. Yo, para mí, soy monárquico, creo completamente en la figura del rey, que nos ha servido para muchas cosas, independientemente, a ver, de lo que lleva en sí ser monarca y ser, lógicamente, el jefe de Estado, es decir, un Estado soberano que cada día es menos soberano. Así es. Es menos soberano porque dependemos de terceros países, de una... Pero sí, desde luego, defenderé hasta la última gota de mi sangre en defender a un país que amo quiero y que muchas veces nos obligan a tener que odiar por los dirigentes que tenemos. Pero hay tres cosas, monarquía, borbones y este borbón, que son tres cosas distintas. Claro, sí. Bueno, pues yo lo único que le pido, lo único que le pido, y además con esto, además me callo, don Javier, querido director, es que, por favor, intente o intentemos solucionar con el próximo gobierno que haya, que espero que no sea el que tengamos ahora mismo, porque estamos hundidos en la mierda, es que, lo que decía ya Montesquieu, que, por favor, la política no emponzoñe el sistema judicial. Es decir, que, por favor, sea totalmente libre para poder realmente, al que, aunque sea político, meterle en la cárcel si se lo merece. Bueno, defendamos siempre la legalidad. Don Alfredo Perediguero, muchas gracias por habernos acompañado. Muy agradecido, como siempre, Javier. Y siga usted defendiendo no solo a los ciudadanos, sino las cuestiones sindicales dentro de la policía que falta hace tarde. No lo dude. A pesar de lo que le cuesta, sus disgustos. Gracias, Fernando Faneco, por haber estado con nosotros. Muchas gracias, don Javier. Gracias, don Rubén Tamboleo, también por acompañarnos. Muchísimas gracias, muy buen fin de semana. Gracias también a todos ustedes por acompañarnos, que pasen ustedes un muy buen fin de semana. Bueno, los que sean de Madrid ya saben que el domingo, San Isidro, fiesta que se traslada al lunes, festivo en la capital madrileña, que lo disfruten también. Disfruten todo ello. Pero ahora no se vayan lejos, que les dejo con la película. Esta noche, máxima tensión. Una película de aventuras realmente interesante, en la que un periodista recibe el encargo de la directora del periódico de que haga un artículo acerca de las grandes catástrofes del último siglo. Él empieza a trabajar y al cotejar las fotografías de diferentes catástrofes, ve que aparece siempre un individuo en cada una de ellas, a pesar de los años transcurridos entre una y otra. ¿Quién es esa persona? ¿Cómo puede estar en todas ellas? No les voy a contar más. Descúbrenlo ustedes. Disfruten de la película. Que pasen un muy feliz fin de semana. Que nosotros nos vemos la próxima semana aquí en Los Intocables. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!